Para mí White Summer es un medio que brindamos a nuestros asistentes para que disfruten el arte de vivir. Les damos todo lo que significa el disfrutar la vida, comercio, gastronomía, danza, arte, todo en un mismo lugar. ¡Gracias! 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 Y todos están prácticamente teniendo divertido. Y esto es algo tan único en la vida, especialmente en tiempos difíciles. El Festival de Summer White Summer, es nuestro encuentro. Cada año, es donde la familia se encuentra. Las vacaciones, los niños se disfrutan. Es muy feerente que para los niños. Y nosotros, en profundo. Vamos a beber con los amigos, la familia. Los niños jugan en total seguridad. Este lugar es justo, perfecto para los momentos en familia. Como una familia entre todos los que estamos organizando esto. Es fantástico que la gente pueda venir y gaudir con nosotros de la creación de un campo, a una ciudad móvil plena de niños, de familias, de colegas. Y de gente que realmente vive, a l'estido, como nos gustaría vivir a nosotros el mes de agosto. Hola, soy Ariadna Marta y soy la directora de White Summer. White Summer es un negocio familiar que se originó hace diez años. Y hace dos años que lo llevo yo. Y nada, quería compartir con vosotros qué es White Summer para mí. Y para mí White Summer es cultura. Y estamos en un momento en que la cultura se ha de apoyar en todas sus ramas. El White Summer es danza, es música, es gastronomía, es baile. Y como decía mi madre, el White Summer es el arte de vivir y celebrar el arte de vivir cada día. Todo lo que es lo que no ves. Todo lo que es lo que no ves. Y es todo lo que no ves. Y es todo lo que no ves. ¡Vamos! 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 El horizonte es mi sol, la soledad, una trenza, es el sendero por el que yo hay de cruzar, doy un paso hacia adelante, son las fuerzas de esta tierra. Cataluña es una de las regiones más especiales de España por la diversidad que tiene, tanto a nivel de paisajes, a nivel de geografía, tienes montañas, bosques muy verdes, pero también tienes tonas mucho más aridas como Lérida, tienes playas preciosas que no vas a encontrar en ningún otro lugar del Mediterráneo, y eso también hace que la gente de Cataluña, yo creo que seamos especiales en el sentido de que somos muy dispares, pero también todos somos muy catalanes. El super concepto del White Summer Festival, es que se empieza a las 18 horas y entonces tenemos la jornada para descubrir la región, que es magnífica. Culturamente, hay muchas cosas que hacer, muy bienes para los niños también, entonces, de nuevo, la familia pasa primero, vamos a visitar, vamos a hacer la plaza, obviamente, aquí la plaza es muy importante. Yo soy un Channel Unification un すleípico es un... You! Tú puedo transmitir una cosa de verdad que el campeón, si por eso yo sí soyных ¿subs -, ¿y por eso yo sí soy un bien mejor? ¡Uff! ¡Uuu! A menos me siguen nuevas kieles, Yo sí porque soy el Benedict zumbo W Me gustaría imaginarme a White Summit en un lugar aún más idílico, en un lugar con agua, con mucha agua, con lagos, con árboles, con mucha más sombra. Yo siempre lo he dicho, creo que la gente que ve a White Summit, tothom que entra, menja. Eso es muy importante, porque yo tengo muchos amigos, hay gente que dice, voy a sopar a White Summit. Es como aquella que dice, me voy a sopar a un cónic o me voy a sopar a una sola, y dice, voy a sopar a White Summit. Y parece que es como una obligación. Lo que está guay de este festival es que puedes entrar aquí, tienes mucha oferta gastronómica y en un mismo espacio puedes comer o unas pizzas bonísimas o unos tacos o toda la oferta que tú quieras encontrar. Hola chicos, buenas tardes. Soy Bea de Hamelsanglasis, es nuestra marca de gafas de sol. Hola, soy Laura de Trebet Espardenyes, espardenyes fetes a mano con roba utilizada. Mi nombre es Pilar, esta es mi marca que es Popins, es mi octavo año aquí participando al White Summer. Hola, soy Cristina de los Bikinis Bojodot. Cuando te vi, dije que nunca me voy a olvidar. La ilusión de enamorarme de ti cada día. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!